Hola, mi nombre es Mariano Real y os doy la bienvenida a este vídeo en el que os vamos a mostrar el espacio que hemos seleccionado del Centro del Profesorado de Sevilla para construir nuestro aula del futuro. El primer espacio es un aula que dedicábamos a la formación sobre el uso de recursos tecnológicos en el aula. Vemos que es un espacio en el que tiene situados varios portátiles y lo dedicábamos para esta formación. Aledaño a este espacio existía otro un poco más pequeño, un aula un poco más pequeña, que utilizábamos para también formación del profesorado, que vemos que es este aula de aquí. Entre los dos espacios queremos construir nuestro aula del futuro.